Tras una jornada en la que más de 49 millones de mexicanos salieron a votar, los primeros conteos de opinión marcaron la tendencia. Parametría establecía en su encuesta de salida que Enrique Peña Nieto lideraba la contienda con 42%, seguido por Andrés Manuel López Obrador con 29% y Josefina Vázquez Mota con 23%. Mendoza, blancos y asociados coincidían en las posiciones, pero con distintos porcentajes. Enrique Peña Nieto del PRI con 42.7%, Andrés Manuel López Obrador del PRD con 34.4%, Josefina Vázquez Mota del PAN con 25.7% y Gabriel Cuadri del PANAL con 3.1%. Por su parte, Geisa reforzaba la idea. Peña Nieto, 42.7%, Andrés Manuel López Obrador, 31%. Josefina Vázquez Mota, 23% y Gabriel Cuadri, 4%. BCG Excelsior también daba el triunfo a Peña Nieto con 40%, por 30% de López Obrador y 25% de Josefina Vázquez Mota. Al darse a conocer esas tendencias, la candidata de Acción Nacional hizo un llamado para replantear la posición de su partido y reconoció la decisión del electorado. En unos minutos más, el Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de su mandato, dará a conocer el resultado del conteo rápido de la elección presidencial. Sé que en algunas entidades las casillas se están cerrando apenas, ahí está Sonora, por ejemplo, y reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. Felicito a los millones de mexicanos que desinteresadamente y solamente pensando en su país, en nuestro país, participaron como funcionarios de casilla el día de hoy. Reitero mi confianza en las instituciones democráticas de los mexicanos que hemos construido con tanto afán y confío por encima de todo en la voluntad de los ciudadanos que hoy se expresó en las urnas. Dirijo este mensaje aún antes de los resultados que reitero, respetaré como una demócrata que soy. La democracia necesita demócratas y el Partido Acción Nacional siempre los ha tenido. Por su parte, Gabriel Cuadria agradeció a los ciudadanos, a Nueva Alianza y al Instituto Federal Electoral antes de reconocer a Vázquez Mota. Quisiera reconocer a la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, por haber reconocido hace unos momentos de manera muy clara, sin ningún tipo de ambigüedad, que no le favorecían las tendencias en las encuestas y que reconocía no ser la vencedora de este proceso electoral. Me parece que esta actitud de parte de una candidata de uno de los grandes partidos de México en una contienda tan importante es una muestra de civilidad, es una muestra de madurez y es una muestra de honestidad política que debemos reconocerle en todo lo que vale. ¿Y hacer un llamado a Andrés Manuel López Obrador? Exhortamos como partido y exhorto personalmente al candidato Andrés Manuel López Obrador que se conduzca de la misma manera como lo ha hecho Josefina Vázquez Mota y de acuerdo a la información que existe ahora de todas las encuestas serias que hay en el país, cuyos resultados coinciden puntos porcentuales más, puntos porcentuales menos, que también haga este reconocimiento para contribuir a culminar de manera exitosa, transparente, eficaz, moderna este proceso electoral llevado a cabo por el Instituto Federal Electoral del cual debemos sentirnos orgullosos. Los conteos rápidos confirmaron la tendencia. Un estudio de consulta Mitowski para la CIR establecía 40.3% para Peña Nieto, 31.8% para López Obrador, 25.4% para Vázquez Mota y 2.5% para Gabriel Cuadri, pero el candidato de las izquierdas prefirió esperar hasta el miércoles para fijar una postura definitiva. Informo a ustedes que al conocerse un resultado preliminar del Instituto Federal Electoral, la postura que asumo es la de esperar hasta que tengamos las actas y todos los resultados. hay un procedimiento legal establecido que consiste en llevar a cabo un escrutinio por distrito el miércoles próximo, se tienen que revisar todas las actas. Aún así, antes de la medianoche, Enrique Peña Nieto agradeció a los tres candidatos sus propuestas, ofreció el diálogo para llegar a acuerdos y subrayó que su máximo compromiso será con los mexicanos, al tiempo que también reconoció el compromiso democrático del presidente Calderón. Hoy domingo primero de julio no ganó una persona o un partido político, este día ganó la democracia. En esta elección, en esta elección ganamos todos, ganó México. A quienes votaron por otras opciones, les aseguro que gobernaré con todos y para todos. Tengan la certeza de que me esforzaré al máximo para dar respuesta a sus legítimas demandas. Les invito con franqueza a que dejemos atrás las diferencias y tensiones propias de esta contienda electoral y de cualquier otra. Más allá de los colores o siglas partidistas, más allá de preferencias personales, hay algo que nos une a todos, que nos hermana. Peña Nieto adelantó que buscará liderar una democracia moderna en la que haya mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, incluyendo la seguridad. Puebla Noticias.